La Ministra de Salud, Montaño, se han comprometido que desde el primero de marzo se va a empezar a tratar a los argentinos en tránsito con un sistema de atención gratuita. Lo de la teleconferencia de mediados de marzo tiene que ver con algunas cuestiones que tienen que ver con que no me metan a los argentinos en tránsito en los 5 años, 10 años, 7, 4, que va a llevar la compra de equipamiento, desarrollo tecnológico, capacitación de recursos humanos para atender gratuitamente a los argentinos. Pero bueno, está el compromiso, está el compromiso y el otro tema de agenda que nosotros hemos planteado es el tema de la compensación. Así que diría que lo que está en el acta y el acuerdo de reciprocidad tiene que ver con los en tránsito y la gratuidad para los argentinos en tránsito para que no ocurran más, en ningún caso, Manuel Vilca. Que esté claro eso porque no resuelve todo el tema. El otro capítulo que hemos planteado que no está en el acuerdo es la cuestión de la compensación. Nosotros hemos gastado el año pasado, acá hay 4 hospitales nada más, y a valores de la obra social provincial, 160 millones de pesos. Nosotros en concreto le hemos planteado que nos den gas, que compensemos con gas para nuestro sistema de salud, para nuestros hospitales, para nuestras escuelas. Porque hay una situación que más allá de los convenios hay una realidad en la frontera, y hay una realidad que como no hay sistema de salud público como el nuestro en Bolivia, hay una situación que no va a parar, que se va a seguir produciendo hasta que Bolivia logre un buen nivel de atención de la salud para con sus compatriotas.